La Universidad Regional Autónoma de los Andes-Uniandes y la Facultad de Jurisprudencia le invitan a participar en la exposición virtual con el tema El proceso penal y pandemia. Los días 13 y 14 de mayo a partir de las 14 horas 30. Los paneles temáticos a tratarse, proceso penal y crisis sanitaria. Preside y presente el temario conferencia al Dr. Vinicio Rosillo de Uniandes. Invitados, Dr. Raúl Canelo de Perú. Dr. Giovanni Borja, Dr. Javier de la Cadena y Dr. Merv Benavides de Uniandes. Panel temático, debido proceso penal y estado de excepción. Preside y presente el temario conferencia al Dr. Adolfo Alvarado Belloso de Argentina. Invitados, Dr. Joel Mergalejo de Paraguay, Dr. Wilson Merino de Uniandes, Dr. Claudio Puccinelli de Argentina y Dr. Miguel Guambo de Uniandes. Los días 13 y 14 de mayo a partir de las 14 horas 30. Ingrese a www.uniandestv.com o en la página de Facebook Uniandes Comunicaciones y participe de este gran evento virtual del derecho.